No se ha terminado todavía de desarrollar color por fuera, la naranjita, ese color que tiene como este. Este tiene, este no, yo, cuatro kilos de, con cuidado que está en posición de nota cerebral. No, esto no. No, en la parte de, yo cogía. No está, no está, no está rodea. ¿Saca la postre? Sí. Ah, vale. Una boca constricta, ¿por qué he perdido el color?